Sí, acaso llega a pasar este proyecto de ley, ¿verdad? Es entendido en ese sentido. La producción de la cannabis activa, la marihuana, el cáñamo, acá en nuestro país. Para eso tenemos a don Carlos Arrea, presidente de la Academia Nacional de Medicina, y al señor Gerald Murray, que es presidente del Movimiento Cannabis de Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor, ustedes decían que no se debe la academia permitir el cultivo y además de eso, los usos de estos productos. Bueno, yo creo que tampoco el ministerio lo acepta como una cosa. Yo oí las declaraciones del ministro Fernando Yorca y él es claro en aceptar que en algunos casos muy especiales, muy poquitos, se puede usar como medicamento, pero yo no creo que sea necesario… Sí, la academia ha estudiado muy cuidadosamente todo el proyecto y ha estudiado cuidadosamente todos los artículos que se han publicado, una cantidad enorme de artículos. Tuvimos una sesión en donde participaron dos psiquiatras y un neurólogo de los más prestigiados del país, que es como son la doctora Jazmín Jaramillo y el doctor Luis Diego Herrera y el doctor Chávez Cel. Y ellos nos explicaron y además habíamos leído casi todos los 50 artículos en que en realidad los artículos publicados son anecdóticos. Los artículos científicos tienen que tener un procedimiento científico con doble ciego, es decir, que a la gente se le da la medicina sin saber qué medicina se da y si allá hay otro grupo, que puede ser un grupo que se le da otro tipo de medicina semejante y se comparan los dos. De ese tipo de artículos hay muy, muy pocos, alrededor de dos o tres exclusivamente. ¿Y por qué es esto, don Carlos? ¿Hay un tema tabú alrededor de la cannabis activa? Porque realmente todos los medicamentos que consumimos provienen del reino vegetal y el poco estudio de esta planta se da por algo. No, no, no es que haya poco estudio, esta planta se viene usando desde la antigüedad. Imagínense que, por ejemplo, la palabra asesino viene de Hashig, porque cuando en la China decidían que alguien iba a matar a alguien, entonces le daban el Hashig, que era la marihuana, de tal manera que no es que no haya estudio. Se imagina usted que las compañías farmacéuticas grandes, si de veras existieran estudios adecuados de esas compañías, ya hace tiempo que los producirían. Por otro lado, la academia considera que habiendo tantos problemas de salud, no es lógico gastar en un instituto, es decir, en un instituto que va a tratar de producir esa sustancia, hacer leyes, gastar tiempo de los diputados, porque hay muchos otros problemas de salud y muchísimos más importantes. Y el grupo de personas, nosotros no nos oponemos a que haya un grupo de personas que si se demuestra que eso es útil, bueno, de ahí compremos la medicina, compremos la medicina de los lugares donde la producen. Pero no la produzcamos aquí porque abrimos un portillo, que es el que se ha abierto en otros lugares, y los más perjudicados van a ser los jóvenes. Claro que nosotros insistimos en que ese uso recreativo no es el fondo de la cosa, el asunto es que hay muy pocos pacientes en que se ha probado que eso es útil. ¿Cuál es la posición, don Gérez, de ustedes? Muy buenos días a ustedes por la invitación y, por supuesto, al doctor. La posición del Movimiento Canábes Medicinal Costa Rica ha sido muy clara en los últimos cinco años. Una es informar a todos los costarricenses de los estudios modernos actuales que reconocen los usos medicinales del cannabis. Y también hemos dicho que deberíamos de aprovechar la circunstancia nacional para elaborar una industria que nos podría permitir generar cerca de mil millones de dólares al año. Sobre los estudios modernos, doctor, no sé en cuáles se basa usted, pero nosotros nos basamos en el del doctor Donald Taskin. En el 2005, 2009, 2010, 2013, saca publicaciones diciendo que el cannabis no solamente es medicinal, sino que se puede consumir de forma inhalada, generando ningún impacto a los ciudadanos. Ese estudio lo hizo él en la Universidad de Los Ángeles, utilizando a personas que consumían tabaco, personas que consumían tabaco y cannabis y personas que sólo consumían cannabis. El estudio, si gusta, aquí le traigo una copia. Sí, nosotros lo revisamos. Ok. Entonces, así como nos basamos en estudios de la década de los setentas, ochentas, deberíamos de basarnos en los estudios actuales, como el del doctor Lester Greenspoon, el del doctor Sanjay Gupta, el del doctor Manuel Guzmán, Cristina Sánchez, el mismo Donald Taskin, que demuestran que la era de esas mentiras y el tabú se tienen que venir abajo. Y nosotros, los costarricenses, deberíamos de pensar ya en no solamente darle a los ciudadanos una mejor medicina, mejor que los fármacos, y además generar una industria que desarrolla nuestro país, como lo ha hecho Italia, Portugal, Marruecos, Israel, Estados Unidos, Canadá, que ayer aprobó todos los usos de cannabis medicinal, inhalados, comestibles, y van a tratar ellos de implementarlo en el sistema de salud. Nosotros ya tenemos un sistema de salud consolidado, ejemplar a nivel mundial, y lo que queremos hacer es empatar las dos cosas, hablar con las pruebas, con la verdad, y esos espacios sirven para eso. Es suficiente eso. Bueno, a mí lo que me llama la atención es que la mayoría de esos estudios son anecdóticos, es decir, es diferente un estudio en donde se hace un doble ciego y se usa el médico científico… De fuerte rigurosidad. … a un estudio donde se dice, bueno, yo tengo una niña que convulsionaba y que ahora ya no convulsiona, y son anécdotas. Pero llama mucho la atención que la Academia Americana de Pediatría no lo acepta, que la Academia de Psiquiatría, Norteamericana de Psiquiatría no lo acepta, que la Academia de Neurología no lo acepta. Y todos esos aspectos fueron considerados en la discusión de la academia. Nosotros… Pero si eso es así, ¿por qué hay tantos estados en los Estados Unidos, digamos? Bueno, porque… Porque yo creo que de eso… Hay mucho interés en que se abra un poco este mercado, porque en realidad ese mercado tiene algunos otros intereses que en realidad no son exactamente los científicos. Y por otro lado, por ejemplo, si por ejemplo Colorado, que aceptó la apertura de la marihuana, está encontrando en el momento actual problemas gravísimos. Muchachos muy jóvenes muriendo de sangrados pulmonares. Eso no es cierto. Y por ejemplo, los cigarrillos que se venden, no se venden por cigarrillos, sino que se venden por peso. Y entonces le ponen vidrio y le ponen plomo. Y entonces hay gente, es decir, hay gente que se ha intoxicado por plomo. Esas son las razones por las cuales la medicina se opone. La medicina… Es decir, nosotros en la academia no estamos opuestos a que si hay una prueba clara y el Food and Drug Administration acepta la marihuana como una droga, comprémosla. Lo que no estamos de acuerdo es que hagamos un proyecto como este, que abre mucho la posibilidad de cultivar marihuana, incluso a personas que pueden privadamente cultivarla y vendérsela a un instituto. Ese instituto tendría que tenerlo, porque eso fue una de las condiciones que puso el ministro. Tendría que estar en el Ministerio de Salud. Y en el Ministerio de Salud no hay plata. Para cosas muchísimo más importantes vamos a gastar en eso. Esa es la razón de la academia de oponerse. Doctor, en el caso de los niños, el gobierno de los Estados Unidos, que aquí también le traigo un artículo hecho por el doctor Sanjay Gupta, dice que ya el gobierno de los Estados Unidos le está dando extractos de cannabis puro a los chiquitos con epilepsia. Entonces, también deberíamos de ver los estudios actuales y con gusto le dejo también este documento. Revisamos los estudios y esos estudios la academia, la academia americana de neurología no los acepta. Bueno, pero el gobierno de los Estados Unidos y 27 países en el mundo lo están haciendo. Yo creo que ya las nuevas generaciones… Eso siempre ha sido el sistema democrático costarricense, pero eso es algo que la Asamblea Legislativa y la Comisión de Asuntos Jurídicos pedimos que nos llamen. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hicimos el Instituto Costarricense de Investigaciones Canábicas, de una vez le dábamos 35 millones de dólares. ¿De dónde sacaba este dinero? Bueno, de las licencias que se van a permitir a los costarricenses participar. Y esas 35 licencias que se estarían abriendo a un precio de 100 mil dólares genera 35 millones de dólares para construir el instituto. Entonces, los fondos sí están, hay que ser nada más un poquito más inteligentes de saber dónde los vamos a sacar. Al decir que va a estar adscrito, significa que va a cumplir con todos los controles que el Ministerio de Salud tendría. Para eso recomendamos que se haga un laboratorio nacional donde sean doctores costarricenses los que se encarguen de ver los estudios actuales, hacer la medicina acá y recomendar cuál y qué tipo con porcentaje de THC y CBD deberían entregarse a los costarricenses para curar más de 100 enfermedades, que en este libro que también traigo acá, que con gusto se lo puedo prestar para que lo vea, habla de 100 enfermedades que son tratadas con cannabis, con más de mil especies de cannabis, con estudios hechos en Italia, en Brasil, en Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces, lo que pedimos es de que así como se ven otros estudios, muchas gracias, también vean los nuestros y que nos permitan presentar esto a la corriente legislativa, a la ciudadanía y que seamos nosotros los costarricenses los que escojamos qué debería hacerse y qué no. Nada más lo que queremos es un diálogo abierto, un debate con las pruebas científicas y dejar los mitos y el tabú en la época pasada. En el tema de producción, muy puntualmente, ¿cómo o quién va a coordinar o quién va a vigilar ese uso? Porque no hay que hacerle tampoco la vista gorda de que el tema del narcotráfico es un tema complicado en el país y que entre ellos va la marihuana, aunque ya esté más liberalizado y uno ve hasta en las paradas de buses gente fumando marihuana y ya ni los penalizan, penalizan más al que fuma tu tabaco. Entonces, en ese tema, ¿qué nivel de control va a haber sobre esto en un tema donde hay muchas muertes de por medio también? Sobre el tema del narcotráfico, eso le compete al Ministerio de Seguridad hacerlo. En el tema de regulación de la industria del cannabis, tanto medicinal como la privada, para poder generar ingresos, el Instituto Costa Vicente de Investigaciones Canábicas sería el encargado de hacerlo. ¿Y ese instituto va a ser privado? No, totalmente nacional, porque en el momento como lo tiene en la Asamblea Legislativa el diputado sí. Nosotros lo que hacemos, la recomendación es el proyecto de ley… El diputado Marvin Atencio dice que es privado. Sí, el original… El que está en la Asamblea… Sí, nosotros también hicimos unas recomendaciones, doctores, se las presentamos al diputado Juan Luis Jiménez Zúcar, donde lo que hacemos es quitar el monopolio de las farmacéuticas, permitir que los pequeños y medianos agricultores sean los que le cultiven al Estado, dándole esta medicina en la producción al laboratorio nacional para que genere la medicina en el sector público. Ahí ya regulamos qué es lo que va a ingresar en el sector de salud nacional. Y en la parte privada es nada más unas licencias, como lo han hecho otros países, para generar riqueza y poder fortalecer las finanzas del Estado. Con sólo decirle que las recomendaciones nuestras decimos que un 30 por ciento, unos 300 millones de dólares irían a la caja. La intención nuestra es de que el gobierno sea el que fiscalice, el instituto sea el que regule y los ciudadanos, por supuesto, sean los que participen en toda esta industria. ¿Qué opinas vos de que el instituto sea privado? Eso está mal. Yo creo que debería investigarse en la corriente legislativa por qué se cambió el texto original que nosotros le presentamos al diputado Atencio y por qué está beneficiando a las farmacéuticas. Sí, eso está mal. No debería ser privado en ese público. Usted me ofrece un libro entero de los 100 productos. No 100 enfermedades. 100 enfermedades. Nosotros tenemos en medicina, uno se ha acostumbrado a decir que la única cosa que cura 100 enfermedades es la pomada canaria. De tal manera que… Podemos usar pomada canaria. Eso, es decir, es dificilísimo encontrar un producto que de veras cure 100 enfermedades. Ustedes saben de curar. En realidad lo que… Cura, trata y previene 100 enfermedades, que acá están los estudios. Como la pomada canaria. En medicina eso no puede pasar. No, es decir, científicamente esas cosas no caminan. En la caja parece que es la acetaminofén la que hace eso, ¿verdad? Bueno, no, no. La acetaminofén y la aspirina son productos que pasaron por todas las investigaciones. Son productos… Fíjense que si esto fuera tan bueno, ¿por qué no lo ha aprobado el Food of the Drug Administration? ¿Por qué no lo han aprobado los controles en Europa? No está aprobado. Entonces, uno… Yo me quedo más con los europeos, porque en Europa hay productos como los que están saliendo de Cuba, que tampoco la FDA los ha aprobado, pero van bien, ¿verdad? Pero el hecho de que se use, como les digo, tiene otros motivos, pero lo que sí está claro es que en el momento que nosotros abrimos un poco y empezamos a producir aquí en ese país en esa cantidad, ¿cómo vamos a controlar que los muchachos jóvenes no lo usen recreativamente? ¿Te parece que el proyecto sí está suficientemente claro en ese tema, que habría que plantearle algunas reformas al proyecto del diputado? Sí, correcto. Nosotros hacemos esas recomendaciones y las reformas. Nosotros creamos ese texto sustitutivo, que lo presentamos al diputado Juan Luis Jiménez, que viene a controlar todo eso. ¿Por qué? Porque se dice que solamente las personas con algún tipo de enfermedad que tienen que pasar primero por un doctor del Estado, o sea, de la caja, el doctor en ese momento tomará la decisión de permitirle o no a ese ciudadano accesar a la medicina canábica. Ahí ya se hace un control por medio de carnets, como lo hacen los 27 países en el mundo, que ya lo han hecho de esa forma, los 32 estados en los Estados Unidos que no han legalizado. Gerard, a modo de cierre, quisiera hacerte una consulta. No hay garantía, bueno, decía el doctor, médica, ni tampoco tanto respaldo alrededor de ese tema. ¿Podríamos convertirnos nosotros en los pioneros en este tema? ¿Qué pensamos? Nosotros podemos ser un ejemplo a nivel mundial. El proyecto está hecho para eso, para que se hagan las investigaciones serias, que el Estado lo haga por medio del Instituto y el Laboratorio Nacional, y en la parte económica también, porque lo que hacemos es que los impuestos que se generen vayan para fortalecer varias instituciones del Estado. Entonces, Costa Rica sí está listo para hacerlo, nos corresponde a la nueva generación a la nueva generación. Bueno, a modo de cierre, ¿usted cree que eso es más bien? Bueno, a modo de cierre, una cosa muy simple. En ningún momento, en todo lo que hablan de que se va a producir el normal, en ningún momento han dicho los efectos adversos. En ningún momento nadie ha hablado de los efectos adversos que eso tiene, y son muchísimos. de tal manera que yo lo que creo es que la cosa se está viendo desde el punto de vista diferente. Nosotros como academia lo estamos viendo como académicos. Ellos lo están viendo como un aspecto comercial, de negocio, mercantilista, que es la manera de él. Yo lo respeto perfectamente. Yo creo que la academia tenía que hacer un producimiento de ese tipo porque ese es el aspecto académico. Nosotros en la academia, no somos el colegio de médicos, les advierto, somos la academia de medicina. La academia de medicina está formada única y exclusivamente por académicos y somos alrededor como de 30 personas que nada más nos dedicamos a estudiar problemas académicos. Y esa es la posición académica nuestra. Muy bien, esa es la posición del doctor Carlos Arrea, el presidente de la Academia Nacional de Medicina. Teníamos también a don Gerald Murray, presidente del Movimiento Canadá. Muchas gracias a los dos por acompañarnos siempre, todo tipo de debates son importantes. Y es un tema que mientras esto esté ahí en la corriente legislativa va a estar aquí sobre la mesa. Muchas gracias. Vamos a irnos en este momento.